Conocimiento de Dios Tienes todo lo que necesitas para vivir tu vida. Y esto está inspirado en 2 Pedro 1, versículos 3 al 4. Y te invito a buscarlo en todas las versiones posibles. Por ejemplo, a mí me gustó muchísimo la nueva versión internacional. Es la que comúnmente utilizo. Y dice, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Aquí viene, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Y esta palabra evidentemente tiene que llenar nuestros corazones. Porque nos dice que no vamos a vivir la vida solos. Nos dice también que a Dios sí le interesa mi vida. A Dios sí le interesa cómo yo voy a vivir. Y a Dios sí le interesa proveerme de todo lo que yo necesito para vivir la vida que Él quiere que yo viva. Es decir, Dios quiere que haga su voluntad y al mismo tiempo me capacita para eso. No es esfuerzo propio. No tiene que ver con mis fuerzas y con mis capacidades. Sino con lo que Él puede hacer para mí. Y lo que ya ha hecho para mí. No se trata de cuántas cosas yo pueda buscar para lograr vivir la vida que Dios quiere. Y ese vivir la vida que Dios quiere es la voluntad de Dios. Sino que ya Él incluso me ha provisto de una serie de equipos, ¿verdad? Para que yo los use para poder vivir la vida que Él quiere. Dios nos capacita. Dios nos llama y nos capacita. Y a los que llama los va a capacitar. Dios nos llama y Él nos capacita. Esto va más allá de nuestras fuerzas. Este versículo para mí ha sido tan grande porque, entre otras cosas, me ha hecho ver que todo lo que yo necesito para vivir mi vida en todos los sentidos, en todas las áreas de mi vida, Dios me lo ha dado. Y me va a capacitar y me está capacitando para eso. Y es por ello que yo creo tanto, y hoy más que nunca creo tanto, en las bondades de la dirección espiritual o acompañamiento espiritual, como le quieran llamar. Porque el fin último es ayudarnos a descubrir estas verdades. Ayudarnos a ver que no es pesado vivir la vida cristiana, que no es pesado cumplir la voluntad de Dios, porque Dios me ha dado un equipo para poderlo cumplir. Él me dice, y esto directamente, por eso comencé con esa frase, porque directamente sentí que al leer ese versículo Él me lo decía. Mira, tienes todo lo que necesitas para vivir la vida que tienes, la vida que yo te di, tú tienes todo lo que necesitas para vivirla. Y aún más, tienes todo lo que necesitas para poder cumplir mi voluntad. Yo te lo estoy dando, no es algo que viene de ti, no es algo que produces tú, es algo que yo te estoy dando. Y ustedes dirán, y ese equipo que Dios me da, ¿cuál es? Pues mira, el amor de Dios es parte de ese equipo. El nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre de poder, en su nombre, echarán fuera demonios, dice. Y todo lo que pidieran en su nombre, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Quiere decir que es un nombre poderoso, que el nombre de Jesús tiene poder. La cruz es parte de ese equipo. La cruz nos dice, Pablo, que crucifiquemos nuestros deseos y nuestras pasiones. Allí, que les llevemos a la cruz. Crucificar nuestros deseos y pasiones, es decir, que muera. Que muera nuestro yo que nos pide tantas cosas para satisfacerlo. Que mueran nuestros deseos y satisfacciones. Es malo que yo desee algo. No es malo que tú desees, solo que a veces ese deseo es más grande que el deseo que Dios tiene para ti. Para ti tiene más importancia ese deseo que el deseo que Dios tiene para ti. Entonces, cuando yo digo que mueran mis deseos, resucitan los deseos de Dios. Y es posible que sí esté alineado a eso que tú quieres. Pero sea como sea, Dios sabe que es lo mejor para ti, porque su voluntad es buena y agradable. Agradable y perfecta para nosotros. El poder de la resurrección es parte de ese equipo que tenemos, ese equipo que Dios nos da. Es decir, que lo que yo entrego para que muera va a resucitar algo mejor. Va a resucitar algo mejor para mi vida. Es que estoy entregando esto y es que esto es el, no sé, mi trabajo es el amor de mi vida. Entrégalo para que muera y Dios te va a dar más. Como ocurrió con Job, de un momento a otro Job se quedó sin nada y hasta enfermo. Pero después, ¿qué pasó? Dios le dio mucho más. Lo que ocurrió con José, José no el padre, no el papá de Jesús, sino el, José, el llamado José el soñador. Pero yo me atrevo a decir que más que soñador, fue un visionario y que tuvo que pasar por un proceso para cumplir, para que se cumplieran todos esos sueños. Dios tuvo que procesarlo, tuvo que tratarlo y así hace Dios con nosotros. Entonces, tenemos todo ese equipo y tenemos algo que yo he llamado la triada perfecta, que es la palabra, la oración y la adoración. Nosotros subestimamos, incluso como cristianos, subestimamos el poder de la palabra, el poder de orar y el poder de adorar. Creemos que, bueno, no, adoramos solamente en la iglesia y ya. Y no, y nuestra vida constante tiene que ser una vida de adoración. A Dios le gusta que le adoremos y adorar es entregar, es darle a Él, ofrecerle a Él. Y sí, también tiene que ver con la canción, ¿verdad? Con las canciones, con la música. Dios quiere que le cantemos. Él se agrada al escuchar nuestra voz. Él se agrada y se une el cielo con la tierra. Cuando nosotros adoramos, la adoración es poderosa. Muchos de los que estaban al frente de batallas, de, 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 sí, de batallas de guerra, los que estaban al frente eran los que adoraban. Te invito a que leas Segunda de Crónicas 20, por ejemplo, donde habla de Josafat, ese rey que consultó a Dios y pidió ayuda a Dios porque él dijo, mira, Dios, nosotros no podemos, son, son muchos nuestros atacantes y nosotros no sabemos qué hacer. Y bueno, fue una situación de miedo extremo en la que él depositó su esperanza en Dios. Y la respuesta de Dios fue, no tengan miedo, la batalla es mía, o sea, yo me voy a hacer cargo. Y entre las instrucciones que Dios les dio, fue que no intervinieran en la batalla, que se quedaran quietos, que no tuvieran miedo y que ya en la mañana salieran contra ellos. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la gran promesa? Yo voy a estar con ustedes, ¿ok? Yo estaré con ustedes fue la gran promesa. Y Josafat, a los que, la front line, digamos, la línea del frente de Josafat, fueron esos, fueron los adoradores. Los que estaban allí en el frente eran, o estaban cantando a Dios, alabando, adorando, dando gracias. Y alabaron antes, durante y después de esa batalla. Entonces la adoración, por eso que es parte de esa triada, eso que yo llamo la triada perfecta, la adoración es súper importante. No la releguemos y es parte de ese equipo que Dios nos da. La oración, orar en todo momento, orar, que sea una vida orante. No hace falta que todo el tiempo te sientes, aparte, llores. Esos momentos son importantes, los momentos de intimidad, porque son los momentos que te van a fortalecer. Pero que en el día, tú estés constantemente orando, hablando con Dios, presentándole a Dios las cosas, preguntándole a Dios, eso es orar. Y la palabra, que no pasa un solo día en el que tú no escudriñes la palabra, en que tú no busques la palabra. Recuerda que Dios nos habla a través de su palabra. Sí puede utilizar otros medios para llegar a ti, pero al ser contrastados con la palabra, tienen que tener perfecta armonía, porque si no, no es la voz de Dios. Entonces, cuando tú no lees la palabra, no estás recibiendo el poder de la palabra. No estás recibiendo directamente la voz de Dios. La palabra es transformadora y hay infinidades de testimonios al respecto, incluso de personas escépticas, que leyeron la Biblia solamente para comprobar que no servía para nada. Y en ese transcurrir, se produjo fe en sus vidas. Y dejaron de ser ateos para ser cristianos. Entonces, esos equipos están allí y nos los dio Dios para vivir nuestra vida, para que nos sirva en todas las áreas de nuestra vida. La sangre, la sangre de Dios, la sangre de Cristo es poderosa, porque nos limpia de todo pecado. Por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, que yo puedo invocar ese poder de la sangre, la fe, la fe es parte de ese equipo. La comunión entre los hermanos que también se subestima. Subestimamos la comunión entre los hermanos y el crecimiento. El crecimiento de nosotros depende de nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros hermanos. Nosotros vamos a superar cosas en la relación con otros. Nosotros vamos a poner a prueba lo que decimos que hemos logrado, que hemos alcanzado en Dios. Es a través de la relación con nuestros hermanos. Nosotros vamos a transitar y vamos a caminar este camino, esta ruta de Dios, es con nuestros hermanos. No lo subestimemos. No subestimemos ninguno de estos recursos que Dios nos ha dado para vivir la vida que Él ha preparado para nosotros. Los ángeles son parte de ese recurso y dice la palabra que ángeles acampan a nuestro alrededor. Yo no estoy sola, yo no voy sola por la vida. Dios ha enviado a sus ángeles para que me cuiden, para que me levanten cuando voy a quedar en un hoyo, para que me cuiden. Entonces, cada uno de estos recursos nos aportan algo de lo que nosotros necesitamos para vivir nuestra vida. Nuestra vida, cada una de las áreas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra salud, nuestras finanzas, todas las áreas de nuestra vida. Y estos recursos, todos estos recursos que Dios nos ha dado, con los que Dios nos ha dotado y que entran dentro de eso que Él dice tienes todo lo que necesitas, nos aportan algo que vamos a necesitar para vivir esta vida en cualquiera de las áreas. Nos aporta identidad, nos aporta seguridad, nos aporta valentía, dignidad, valor, esperanza, tranquilidad, perdón, sanidad física, mental y espiritual, fortaleza, fortaleza, capacidad, acompañamiento, provisión, protección, se te ocurre algo más. De todos estos recursos que te acabo de mencionar, de todos esos recursos o todos esos recursos te dan estos aportes que acabo de mencionar. Y estos aportes son parte de ese todo que Dios dice que tenemos para vivir la vida que Él nos ha dado. Por su divino poder. Y ¿sabes qué? Ese divino poder viene por el conocimiento de Dios. Ese divino poder viene por el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Y tú te preguntarás, ¿y a qué se refiere el conocimiento de Dios? Y ese es el nombre que lleva esta sección. Conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Yo conozco a Dios cuando yo me he encontrado con Él. Y cuando producto de ese encuentro, Él me revela lo que yo soy. Me revela mis debilidades, mis heridas. Y al mismo tiempo, me da el remedio a esas heridas. El conocimiento de Dios va a venir a través de su palabra y a través de la oración. Yo no puedo conocer a Dios si yo no leo su palabra y si yo no oro. Porque de la lectura, de la palabra y la oración es que va a venir la experiencia. No va a venir la experiencia de una actividad bonita que vamos a la iglesia. Yo puedo tener experiencias en la actividad bonita que vaya a la iglesia. Pero el conocimiento profundo de Dios viene de la palabra y de la oración. Eso es lo que produce el conocimiento de Dios. Y es un encuentro. Es un encuentro con Él. Y en la oración yo me encuentro con Dios cara a cara. No hay más nadie. Solo estamos tú y yo, como dice una canción. Solo estamos tú y yo. Y en la palabra también, en la palabra, Dios me habla. Toda la palabra, dice Pedro, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir. Toda la palabra. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Que penetra hasta lo más profundo de nosotros. Hasta lo más profundo. Entonces, tiene que ser, si da esta descripción de la palabra, es porque la palabra es importante. E incluso es parte de la armadura de Dios. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, la palabra es un bastión fundamental para yo conocer a Dios. Para yo, yo, para que su santo Espíritu repose en mí. Para yo producir los frutos del Espíritu. Porque si la espada del Espíritu es la palabra y los frutos vienen del Espíritu, quiere decir que esos frutos van a venir a mí, es a través de la palabra. El producir esos frutos es una experiencia que viene por la palabra. La oración y la palabra. La adoración son elementos importantísimos, reitero. Entonces, ese conocimiento de Dios lo vamos a tener a través de esos momentos que vamos a pasar con Él a solas y en comunitario también. Pero recuerden donde la palabra y la oración tienen el rol fundamental. Porque eso es lo que me va a permitir encontrarme con Dios, con la luz. Y que esa luz iluminarme me hacen ver lo oscura que puedo ser yo. Esa luz cuando me ilumina, me muestra mi pecado, me muestra mis errores, me muestra mis debilidades, me muestra que mi esfuerzo no sirve de nada, sino que sirve es la gracia de Dios en mí y que sea Dios fortaleciéndome en mi debilidad. Eso es el conocimiento de Dios y el conocimiento de Dios es lo que en resumidas cuentas va a permitirnos vivir la vida que Él quiere. El conocimiento de Dios nos va a ir o está relacionado con la sabiduría y la sabiduría nos muestra qué hacer frente a las realidades que nosotros tenemos en nuestras vidas. La sabiduría nos conduce a decidir por el bien verdadero. ¿Cuál es ese bien verdadero? Pues la voluntad de Dios. La sabiduría me muestra a mí cómo decidir y cómo resolver, pero yo no puedo tener eso si no tengo el conocimiento de Dios. No voy a crecer en sabiduría si no tengo el conocimiento de Dios. ¿Y cómo tengo el conocimiento de Dios? Oración y palabra. Palabra. Y es tan increíble como hay una serie de palabras que están relacionadas con el tema del conocimiento de Dios, que son obediencia, temor a Dios, sabiduría, experiencia, conciencia despierta, voluntad de Dios. Meditemos en esto. Y pensemos, reflexionemos en cómo Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir nuestra vida. Es por eso que cuando comenzamos a experimentar a Dios, y si lo puedes hacer con acompañamiento, es lo mejor, es necesario, recuerda, es lo mejor y es necesario. Tú puedes venir al acompañamiento espiritual por una circunstancia y terminas viendo cómo todas las áreas de tu vida son transformadas y no te lo explicas. Todas las áreas. Viniste tal vez porque sientes que todo lo que haces en cuanto a tu trabajo no rinde el fruto que necesitabas y eso te quiebró, eso te quiebra. Y tú empiezas a experimentar a Dios en este sentido, experimentas a Dios como proveedor, experimentas a Dios como tu reposo, como tu pronto auxilio. Y al mismo tiempo vas viendo cómo en las otras áreas, por ejemplo, en tu maternidad, tu maternidad se transforma. Se transforma. ¿Y sabes por qué? Porque Dios cuando empieza a trabajar en nosotros, Él nos trabaja como un todo integrados, como un todo integrado. Él no nos trabaja, Él no va a trabajar en nosotros fragmentados porque no estamos fragmentados. Dios se encarga de tratar nuestro todo y transforma nuestro todo. Y es por eso que todos los recursos que nos dio fue para que nosotros lo utilicemos para todas las áreas de nuestra vida. Piensa en esa área de tu vida en la que tú estás diciendo hoy que tienes mucho problema y no sabes qué hacer. Ya no sé qué hacer. Dios no me diste lo suficiente para poder hacer esto. Piensa en esa área y te digo lo que dice 2 Pedro 1.3. Tienes todo lo que necesitas. Tienes todo lo que necesitas. ¿Dónde lo encuentro? Ya te dije varios de los recursos. ¿Dónde lo encuentro? Lectura de la palabra y oración. Y si puedes, busca acompañamiento y verás que ese camino será más sencillo de transitar.